Ok, vamos a empezar el DLC de Shadows of Rose de Resident Evil Village y os preguntaréis ¿Por qué no subes el juego antes? Bueno, ha habido tilteaditas, así que no me quiero tiltear más con temas de desconfiguración. ¡Eh! ¿Cómo que extras? Voy a poner este traje. Ya que vamos a jugar con Ethan con esta chaqueta, así que... ¡Qué bueno! Tiene aspectos. Pues nada, let's go. Eh sí, la historia principal está subida al canal, así que la podéis ver. Dificultad normal, no nos vamos a flipar aquí. Aunque no sé qué se desbloqueará. Si lo pasamos en Hardcore. Y como no lo sé, pues no me quiero arriesgar. Bueno, aquí está Rose, ¿no? Dios, cómo se ve. Sé en qué líos os mete a ti y al escuadrón, Houndwolf. No, gracias. No es eso. Es algo sobre ti. ¿De mí? Estoy... preocupado. ¿Cómo van... esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? ¿Se aún me tratan como a un monstruo? Eh... Ah, ah... Mírame. ¿De monstruo o nada? Lo soy. Y lo sabes. Y por eso no me acerco a nadie en el instituto. Si supieran lo que soy... Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana o... De que soy un bicho raro? Pero... Eh, tranquilos. Casi nunca mato a mis amigos. ¿Y si hubiera una manera de... Librarte de tus poderes? Haría lo que fuera por eso. Bien, bueno. Deja que te enseñe algo. Por ahora, 100% de coincidencias con... El proyecto Alice. De las películas de Resident Evil. ¿Cómo yo? Exacto. Lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación. Parece que descubrió un cristal purificador que puede... Eliminar la mutomicosa del anfitrión. ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno, podríamos debilitar o... Incluso eliminar tus poderes. ¿Estás de broma? No. No, pero sus notas no están completas. Sin embargo... Creo... Que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta. Pues venga, ¿a qué esperas? ¿Dónde está? Ah... Ahí dentro. ¿Qué? Eso es un fragmento de la Megami Zeta. Almacena memorias de la gente. Que pasa cerca de ella, incluyendo a Miranda. Y todo lo que ella sabe. Si entras en su consciencia, podrías averiguar el misterio del cristal purificador. Espera, ¿cómo que entrar en su consciencia? Bien, te explico. Bueno, tu nivel de conexión te permitiría explorar su contenido. Esto es de locos. Tú estás loco. Sí, sí. Sí, Rose, pero no hay peligro. Vale, piensa que es como caminar por las memorias de alguien. ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo. ¿Qué hay que perder? ¿Cómo hacemos esto? Tú... Joder, yo... No lo sé. Prueba a... Tocarlo tú. A ver qué pasa. Claro, la Megami Zeta no deja de ser una red neuronal, ¿no? Donde se almacenan... Bien. ...las memorias de todos los infectados, ¿no? Por así decir. La Dimitrescu, la Miranda, todos. Y claro, el chalseo que puede haber en la megamaceta esta, como se llame. Pues puede estar realmente interesante, ¿no? Porque se pueden descubrir cosas sobre el virus progenitor, el hongo... Rose es tan raro. Es como si hubiera cosas que no existen. ¡Qué miedo! No te acerques, bicho raro. ¿Quién querría ser amigas? Sí, está claro. Alice Madness. Por cierto, juego que me gustaría jugar en serio. Pero no sé cuándo. Cuando me apetezca, ¿no? Sin más. Si ahora mismo me apetece Resident Evil Village, pues lo jugamos. Si me apetece otro juego, pues lo jugaré y ya está. No voy a estar amargado subiendo celdas siempre. Al final, mucho de una cosa que no. Y eso se nota. Claro, estás y no estás. Estás durmiendo, es un sueño. A mí sí. Por ahora pintas al seante la historia. Ah, que ya estamos en gameplay. No me jodas. ¿Cómo se ve esto, chaval? Ah, tenemos linterna como Ethan. Claro, el chiste del DLC es que ya estaba pensado para jugarlo en tercera persona. A ver, la investigación de Miranda concluye con la mega miseta. Vale. Sí, más o menos lo que he entendido yo, que es como una red neuronal de conciencias, ¿no? ¿Qué? Salseo del bueno. Oye, ¿esta chica tendrá armas o...? Yo lo poco que vi fue al Rubius jugar y lo que vi no me estaba gustando mucho. Había como malicia de Ganon. Dije, jaja, y lo cerré. Pero bueno. Esto es el castillo Dimitronsky. Oye, venir aquí sin arma no es plan. A ver, también os digo que esto en teoría es un sueño, ¿no? Entonces en un sueño no necesitas pistola, ¿no? Vale. Necesitas el cristal, eso lo sabemos. ¡Eh, no corre! Pero vamos a ver, muchacha. Podrías acelerar un poco el paso. ¿Y os quejabais del Leon Scott Kennedy en el Resident Evil 4 Remake? Y vale, en topo, fijaros esta muchacha. ¿Veis? Esto es lo que decía. Malicia de Ganon. Es un zapato. Zapato... ya está. No tiene más. Quiero mirar todo. Vale, más... Malicia de Ganon. Y por cierto, hoy que estoy grabando esto, ha salido hace 22 minutos. Trailer de Zelda nuevo. El trailer final, supongo que es. Ha estado bastante guapo, pero... Si nadie me avisa de que había un trailer nuevo... No iba a hacer directo. Es peligroso. ¿El qué es? ¿Por qué? Espera. Voy a buscar la llave. Oye, está hablando consigo misma, ¿no? ¿Era la misma voz? En fin, cositas, ¿no? Lo que os digo, la historia de Shadow of Rose... No me la sé, no la he visto. No me he hecho spoiler. Así que... Habría visto gameplay, pero gameplay sin contexto. En plan, había enemigos, vale, bien. Pero no sé ni dónde era, ni cuándo, ni nada de nada. Eh, esto no son espejos. Espejos, espejos sin cristal. What the fuck? Vale, más documentos. Vale, eso de maquillar a los muertos no está mal. Vale, tenemos dos caminos. Uno por ahí... Y otro por aquí. De hecho... Vamos a ir primero al otro lado. Porque basta que me deje algo para que sea lo principal. No, no hay nada. O sí. Guau. ¿Y de qué ha servido esto? No lo sé. Rose, Rose. Es... Mi nombre. Eso es. Alguien te está gastando una broma. Pero bueno. Por lo menos sabemos que es un... Un mundo de porro. Llave de la celda. Oh no, estás pisando las malicias de canon. Vale. ¿What? Es un bokoblin. ¿Qué coño es esta cosa? Objetos del inventario. Si no tengo. Ah, vale. Si puedo hacer balas... Será que tendremos arma. Buen spoiler. Objetos clave. Vale. Tenemos la llave. Pero... La llave no se puede poner ahí, ¿no? Ah, bueno. La ambientación de este juego diréis que es mala o algo. Vamos. Os baneo del canal. Así que lo he dicho. El día que no me tilté jugando la historia principal, la traeré. Vale. Así que vamos a jugar esto en plan novedad. Oye, ¿dónde estaba la sala allí? Es un poco como la mierda esa que soltaba a Evelyn. Pero en vez de ser negro o negro, es malicia de canon. Literal. Vale, ya de la celda. Tengo curiosidad. A ver quién coño hay aquí dentro. Porque sonaba la misma voz. Llama tú. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡No! ¡Parsa! Estará diciendo Kojima. ¡Hostia! Me están copiando. Estos de Cestrundum. Gracias. Gracias. Vaya. ¿Eres igual que yo? ¿Quién eres tú? Soy Rose. ¿Qué está pasando aquí? Debemos irnos. Gracias por el dato, no lo sabía. No pintaba nada sospechoso. Oye, y la de correr de las aves Rose, porque ya vale, ¿no? Espera, espera. Que tienes como 20 años menos que tu padre. ¿Podrías correr más? Digo yo. Qué bien hecha. Hasta las sombras. Qué bien hecha la iluminación. Oh, me encanta este motor gráfico. Me cago en todo. Sí, es como Rose, pero sin alma, ¿no? Es como un NPC. ¿Le vale verga todo? Si no sé a dónde vas, nosotros también vamos, obviamente. Aquí nos vamos a quedar. Los cojines. Los cojines Michelin. A ver, una pistolita estaría bien. Ayuda a calmar los ánimos. Claro, pero luego el vendedor... No nos mejora las cosas, ¿no? Vale, está hecha mierda. Sí, hay unas pocas. Falta un objeto clave. ¿Encuentra la palanca que falta? A eso voy. Seguramente está aquí. Necesito esa palanca cuanto antes. Debo seguir hacia lo más profundo. Vale, por aquí se puede saltar. Significa que nos van a perseguir enemigos. Y necesitaremos saltar. En plan huida. Solo espero que haya armas. A ver, buscamos una palanquita. Podría ser por ahí abajo. Podría estar aquí. ¡Hostias! A ver, esto tiene que dar todo el cringe. Verte muerto mil veces. De mil formas diferentes. Pero bueno, videojuegos, ¿no? ¡Hostias! ¡Sabe, bicho! Vale, tenemos palanquita. Vale, esto era un atajo. La puerta que estaba cerrada antes. Ahora saltamos por aquí directamente, ¿no? Y ya llegamos. ¡Ah, se la suca! Le chupa el alma como los dementores de Harry Potter. ¡Lumos! ¡No me digas que tiene magia! Luego nos quejamos de que el de Mediun era una mierda. Y esta tía, ¿qué? También hace lo mismo. ¿Se vuelve en modo Super Saiyajin? Vale. Espero que no nos corten el brazo. ¿Qué es lo que se abre? ¿Qué es lo que se abre? ¿Qué es lo que se abre? ¿Qué se supone que se abre? Ah, vale, vale. ¿Se abre eso? Simplemente hay que resistir. ¡Hostias! Son muchos. Son muchos, 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 muchos. Espero que no me agarren. Ahí está. Ahora sí corren, ¿no, hija mía? Claro. Cuando te interesa. ¡Ay, Dios mío! Jesús Cristo, nuestro señor. ¡Libramos del mal! ¿Y ahora aquí qué? ¿Qué? ¿No hay salida? Cambia de sueño. ¡No! ¡Atrás! Claro, tiene la linterna, pero se la tapa con el pelo. Entonces. ¿Qué coño? Run. Run, bitch. Literalmente run. ¡Ah! Vale, esto ya es el castillo Dimitronski, ¿no? Por aquí. Tenemos un... Un hada madrina que nos ha ayudado. This way. Sí. Tenemos una nave. ¿Por aquí o por ahí? ¿Qué? 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 Por ahora no pinta mal. Le falta un poquito de pegar tiros. Yo lo siento mucho. Espero que no sea todo el rato Kamehame de esos. De luz. Porque entonces sería The Medium. Y a The Medium ya hemos jugado. The Medium con Harry Potter. Porque hay dementores. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? Vale. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Claro. Esto es la megamaceta esa. La red neuronal. No hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. Debo encontrarlo. Y no me voy hasta que lo consiga. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? En fin. ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... Gabriel... Michael... Es The Medium. Ahora bien, la pregunta es... ¿Tendrá los poderes estos de luz en el mundo real o es solo en el mundo porro este? Vamos a guardar aquí, by the way. No me he enterado el objetivo. ¿Qué ponía? Encuentro el cristal. Explora los alrededores. Vale. Una pistolita estaría guay. Tenemos dos puertas. Esta... Que da... A la habitación de la Dimitronsky. Esta tarea supone un gran honor para mí. Me complace informarle que vacía alguien... Amén. Así liado yo. Es que no me interesa el Dure. Prefiero enterarme de la cinemática. Luego ya, si me gusta mucho, mucho, mucho y lo quiero rejugar, pues ya me he liado todo. Que lo que pasaba en la historia principal que la traeremos. El día que no me tilté y no se me... Bugue la grabación. O pase algo con el audio. Está la cosa últimamente muy sensible. Vale. Tenemos un... Un medicamento. El líquido este que vale para pegarte las piernas si se te rompe. Bueno, si se te rompe, no. Si se te... Secciona. O amputa. No tenemos ni siquiera un triste cuchillo para cortar... Cristales. El buhonero. Bueno, ya tenemos a otra. Que vivaz, ¿verdad? Haber empleado ese esfuerzo en correr. La persecución habría sido mucho más excitante. Madre mía, cacho de dedos, ¿no? Creo que esta conejita carece de poder necesario. ¿Y para qué te cierras? ¿Y para qué te cierras? Pues poco, porque esta tía no corre. ¡Encontradla! ¡Encontradla ahora! Tengo que irme ya. Sí, pero ¿por dónde? ¿Esto qué hace? No hace nada. Hostias, hostias, Pedrín. Por ahora me está recordando al Silent Hill, que iba de correr todo el rato, siempre te perseguían monstruos. Y tenías que escapar. Y tenías que escapar. Vale, ¿y ahora por dónde? En peligro, claro. ¿Necesitas arma? Efectivamente. La pistola. ¿Y de dónde la saco? ¿Cómo? Ah, bueno. Típico de estar soñando, ¿no? Que de repente te das cuenta de que es un sueño y ya tienes armas y munición infinita. Apunta y dispara. Esa es la idea. A ver, cuidado. Vale, ¿y la de tener munición te la sabes? No hay más. ¡Ostras! ¡Me he agarrado las piernas! Sí, porque agarrar la munición como que no, ¿eh? Me pregunto dónde estará la siguiente, coñerita. Yo lo que me pregunto es dónde hay munición. Se han ido. ¿Cómo que se han ido? El cristal está aquí. Hay que poner caretas. No me jodas. Vale, pues... Tengo que necesito esas máscaras. Pues habrá que conseguirla. ¿A dónde? No lo sé. Por ahora necesitaría munición. No nos vamos a engañar. No están ni los típicos jarrones. Aquí habrá algo en este cajón. No. Aquí, ¿en serio? ¿Qué hay que hacer? Necesitamos el boomerang del Zelda. Para romper la flor. O el arco. Ah, bueno. Esto está más cerrado que cerradín. Y de un tiro se romperá. No creo. Es que no quiero gastar balas. O sea, por narices el camino es por aquí. Lineal. A ver, hay algo. Cosas para vender no creo. Porque el comerciante no es que sea bueno del todo. Nos quiere matar, literalmente. Entonces. Aquí hay que hacer una llave, ¿no? Hostia, una escopeta. Necesitamos... Algo que poner ahí. Joder, está todo cerrado, ¿en serio? Oh. Riquísimas balas. No hay nada más encima de esta mesa que no haya visto. Escucho enemigos. Si nos dan balas es porque hay enemigos, ¿no? No hay más. Todo está cerrado. Estamos yendo donde las... Hijas de fruta estas, pero al revés. Que me la suca. Quita, bicho. Ah, claro. No hay balas. Y no puedo combinar balas. No. Como voy a tener que pirar. El cortacadenas. O sea, no hemos encontrado chatarra, ni pólvora, ni nada. O pretendo el juego que haga balas. Si quieres ayudar, hazlo contra esas cosas. Claro. O sea, nos puede dar balas, pero no nos puede ayudar de otra manera. Cortacadenas. O sea, cortacadenas. Había otro sitio donde usar el cortacadenas, ¿no? Voy a intentar evitar estos enemigos, porque no parece que merezca la pena matarles. ¿Cómo? ¿Nuncleo? ¿Dices ese bulto asqueroso? ¿Cómo puedo romperlo? Sí, de medio. Pongo que rejugar este año. Seguramente después de verano. Bien. Vale. Pero... ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? ¿Un amplificador de poder o qué leches? Por ahora, muy lineal. Aquí debería haber munición o algo. Porque con Izan había, me acuerdo yo. Sí. Poca cosa. No sé. Claro. Eso no se puede bajar de ahí. No tenemos el superpoder. Y hemos gastado una bala, lo tonto. Claro, con el superpoder rompes eso y se cae solo, ¿no? Supongo. Pues nada, una balita menos. Eh, que oscuro está esto, ¿no? O sea, con Izan... Hay que poner un objeto. Con Izan no estaba oscuro esta parte. Vale, que podemos hacer nada. Todavía no podemos hacer ni balas. Fluido químico, sí, eso ya lo sabemos. Pólvora y fluido químico. Eso es para hacer balas, ¿no? ¿Por dónde voy primero? Aquí. Holy shit. Pólvora. ¿Qué haces? Deja la en paz, perro. Estoy viniendo por aquí, aunque no deba, ¿no? Sí, igual la he cagado. Me he encerrado yo solo. Eh, esta tía no se puede cubrir como Izan. No me jodas. Pero que no. O sea, con esta si te atrapan, te han atrapado. Y te jodes. ¿Cómo que está cerrada por dentro, entonces? ¿Por dónde mierda voy? Por ahí. Ah, vale. Vale. Digamos que voy por aquí. Pero ahí toda esta vuelta. Es que uno a ese porque soy un pro. Es que va a este otro porque soy un pro. Y que paso por esta puerta. Luido químico. Let's go. Vale. Necesito la super magia esa. Para romper las cosas estas. No son pocas. Imagino que el juego va de eso. De romper esas vainas. No pienso pasar por ahí. Igual hay otra manera de cruzar. Sí. Ah, bueno. Que va a tirar la escalera. Yo pensaba que iba a trepar y nos iba a llevar a una parte nueva del castillo. Que no hayamos visitado. Vale. Esto sigue igual. Aquí no hay una hierba como hay en la historia principal. Escasean bastante más las balas aquí que... Que conizan. Claro, esto no irá de disparar, ¿no? Irá de esquivar a esos bichos y ya está. Vale. Tenemos salsa aquí de tomate. Aquí hay algún secretiño. ¿Puedo hacer balas? Sí. ¿Pero qué me gasta? Un fluido químico y pólvora. No me interesa. Muy mal de balas tengo que estar yo para craftearlas. Aquí es donde estaría el rifle en el original. Bueno, en la historia principal, vaya. Fluido químico. Ahora sí podría permitirme... Hacer balas y un... Eh. WTF. Es un frasco como cuando era un bebé, ¿no? Focus. ¿Concentrarme? Vale. Me siento... Un poco... Diferente. Prueba. Vale. A ver si funciona. Y que vamos a tener que ir recopilando podercito de este. Como si fuera... El child... Eh... Relay Princess. Pillando las... Las gotitas de rocío. A ver. Hazlo aquí. RB. Destruye el... ¿Cuál es el RB? Este. Sí. Estamos jugando a The Medium. Literal. Vale. Y pillamos munición así. Vale. Pues no está mal. Oye. El poder este es infinito. ¿O qué mierda? Vale. Ahora puedo llegar aquí. Claro. Y pillamos pólvora. Sí. Parece ser infinito, ¿no? ¿Vosotros dispararíais a esto? Espero que nos acabe. Hemos usado dos veces. De hecho, ya tengo título para el vídeo. Espero que no se me olvide. A ver. Chequete esta. Aquí había como mucho sitio donde usar esto. Tendré que eliminarlo. Eh. Kamehameha. A ver. La mecánica... Está bien. Pero se nota que esta muchacha es como la versión... De los videojuegos de... De Alice, ¿no? Que es la de las películas. Toma, perro. Cinco tiros en la cabeza duran. Vale. Y aquí pillamos la primera cabeza, ¿no? O máscara. Maletín. Let's go. Vale. Eso debería haberlo usado cuando... Cuando le queden pocas balas a la pistola. Que era la clásica, ¿no? Se hacían el 4 cuando te quedaban pocas balas a la escopeta. Combinabas con el cargador extendido ese y ya está. Vale. ¿Dónde vas, Leon? No llega. Y como no llega... Nos comemos los zombies estos, ¿no? No, hombre. No me mates, cabrón. Ah, bueno. Que se usan desde el inventario. En serio. Esto debería matar a los zombies, ¿no? No. No los mata. deberíamos crear más un poquito más de todo vale, que ha supuesto romper esto un fluido químico ¡Gof! casi me da vale, muertísimo oye, ¿funcionas o no? tiene que vibrar el mando si no, no funciona vale, muerto el perro se acabó la rabia aquí ya no hay más nada así que nos miramos eso está cerrado ¡ay! me he vuelto al principio ¿en serio? por aquí no es es por aquí pero por el otro lado corre corre, ignora a todo el mundo aquí no hay ningún esto que romper ¿no? pues me piro vale, podríamos bajar por ahí eso está cerrado por el otro lado no veo flowers hay que volver para atrás supongo ¡hostias! ¿qué cojones? eso no vendrá para aquí una loba como yo no está pañordos como tú pólvora mejor que nada ¿esto qué es? puerta monocular al fondo del sótano es esa de ahí ¿no? ¿y esto como hemos dicho como hemos dicho que se quita por aquí? a ver máscara de bronce una una de tres intentamos venir por aquí vale parece ser que no puedo habrá que volver por el comedor y toda la vaina sí, porque por aquí no podemos hacer nada habrá que volver y usar el poder este donde se pudiese como aquí munición de pistola para mí ¿algo más? vale esto no no es una puerta joder joder rose vas más lenta descansa a ver claro claro es una fumada no la razón por la que viene no ha cambiado necesito el cristal tomo gracias un medicamento como me han puesto fino la máquina lo sabe y me lo compensa y me lo compensa a ver aquí estaba abierto pero estaba estejido al cual le habíamos pegado bastante pero nos quedamos sin munición y al final para nada porque aquí no había que venir ¿no? no a ver vamos a crear balas que no tenemos y ahora ¿por dónde? ah puedo romper esto por ejemplo y esto me abre el camino de arriba ¿no? ¿verdad? fijaros como se pone todo lleno de chele vale puedo ir arriba pero si voy aquí ¿qué pasa? aquí estaría guapo tener un cuchillo para romper esas vainas venga esto fuera ¿se quita todo? no todo todo no no recuerdo nada no sé quién soy o cómo he llegado aquí no sé absolutamente nada mis memorias están rotas como el rostro abajo la marca Messi eh hierba aquí buhonero no va a haber eh un cofre claro necesitamos necesitamos lo que sea que se necesite yo si por mí fuera le metería un tiro en el ojo y fuera tipo y ya está pero bueno ya sabemos que ahí hay algo por lo que veniera por en todas formas hay más puertas así que mapa dibujado consigue la llave magnífico magnífico que al saber dónde es oye munición de pistola me sirve no había una puerta aquí claro esto ya te llevaba al tejado y por ahí no aquí ya estuvimos pero estaba cerrado vale vale hemos abierto el atajo a ver aquí que hay fluido químico what a ver a ver los depredadores permanecen unidos cada uno concentrado en su presa claro aquí nos falta un cuadro mierda vale digamos que cojo este no se puede mover lo que no sé es si tienen que estar de frente o que le eches de todas formas nos falta un cuadro te está fijo en la mariposa y aquí una rana de por qué nos falta un cuadro que se supone que come ranas una serpiente una serpiente come ranas o un lagarto a ver aquí no hay botón de nada una tele una tele flotando by the way necesitamos necesitamos un cuadro galería i don't know i don't know rick y aquí y aquí que pongo la no se puede quitar claro la llave monocular la llave monocular a ver y esto y esto como lo quito es un tubo que va ahí vale 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 vaya vaya está usted llena de sorpresas un poquito un poquito de correr ahora un poquito de correr donde no lo sé pero según el mapa no hemos pillado nada detrás de la chimenea vale sí pero en la sala esta no hemos pillado lo que hay que pillar que no sé lo que es pero bueno no será el cuadro solo hay esta nota las armaduras que luego reutilizan en el remake del 4 esto que es para meter jame james más tochos ahora soy más fuerte más fuerte en qué sentido ah tipo como las comidas del duque puede ser he hecho una década espero no arrepentirme oye oye que vienen oh wow ralentiza al enemigo que poco no ah mierda no he hecho el contraataque creo que me voy a dejar matar a ver si respawne aquí vale que me mate que me mate me da igual quería probar también le podemos hacer contraataques ahora espero que haya punto de control como la historia principal no me jodas le pillamos esto pillamos esto esto ya lo hemos pillado ahora eres más fuerte vale he hecho la combinación al final no vale ahora podemos arrepentir a los enemigos pero se gasta no está mal vale que hay aquí en esta sala coge esto también ah vale que es esto hierba blanca que hace esto ah pero restaura restaura uno o restaura todos ten cuidado vale ahora habrá que ir por aquí ¿no? el daura a ver aparta munición de pistola esta es la llave de no se que ¿no? si he ralentizado los dos que bueno a ver quiero mirar el mapa vale vale entonces podemos aspirarnos aquí con ralentizarlos vale vamos a abrir el cofre ¿no? cierto ahí está nos tiramos hija de putz esa es otra hay que usar el medicamento así vale vale eso lo han puesto eso lo han puesto para joder no por otra cosa vamos para abajo vamos a abrir el cofre aquel el maletín que diga con la llave esta y luego ya miramos donde había que usarla que creo que era en el patio ¿no? o sea si o si teníamos que bajar llave monocular vale compensador para la pistola equipar tenemos el cargador aumentado y el compensador voy a poner la hierba esta vale nos recargan dos un poco una shit vamos a poner aquí una máscara no encaja aquí ¿no? casualmente esta sí la otra ya está puesta ¿no? by the way guarda aquí ¿habéis visto qué rápido guarda con el ssd mágico de la play 5 run bueno aquí nos da el típico consejo que nos daría cualquier persona que se haya pasado el videojuego en hardcore que es no te centres en todos los enemigos porque no tienes munición para matarlos a todos simplemente corre que es como se haría una run en el original ¿no? en los clásicos vale aquí está claro que no es a ver si aquí no hay que hacer nada simplemente esto es para abrirnos camino y donde hay que ir es ahí ¿no? digo yo tenemos la monocular luego ya conseguiremos la llave binoculars supongo hostia bueno muchos muchos no tenemos una pistola aquí y esto es muy sao ¿qué es ese ruido ah bueno nada raro ¿no? bienvenidos a la galería de la angustia un maravillosa me da igual está malito ¿no? el man este cerrado una hierba blanca que Messi este me lo voy a cargar es solo uno el poder solo hay que usarlo cuando haya más de dos o más de uno bueno igual he malgastado una bala habrá que venir por aquí seguramente fluido químico aquí había un armario que ya no está y cerrado por dentro hostias esto tiene una combinación a ver ¿qué hice? antes del teñido de las flechas yo me hendía en las profundidades pero mucho antes me colgaba de la horca por las falsedades y durante mi tormento el filo de la espada vale esa será la última la de ahogarse ¿cuál será? primero la de hundirse pero mucho antes a ver mucho antes se colgaba de la horca primero el ahorcamiento primero va el ahorcamiento porque dice que mucho antes tal vale eso está bien pero va por tiempo antes antes del teñido de la flecha ya me hundía las profundidades pero mucho antes me colgaba de la horca por las falsedades durante mi tormento vale durante primero es el ahorcamiento y luego el ahorcamiento ¿no? voy a probar dios que movida vale primero es el hundimiento no primero se colgaba voy a probar así no da tiempo no, no da tiempo esta no puede ser la primera claro se devuelven se ha apagado ya entonces no es así primero está claro que tiene que ser el ahorcamiento pues la espada a ver pero vamos primero a la espada así 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 no la espada dura muy poco esto es pulder claro las flechas tienen que ser lo último y el filo de la espada lo último a ver sería orca ahogamiento flechas y espada este ya se ha quedado puesto ahogamiento flechas y espada no se ha reseteado ahogamiento claro si pongo uno que no es se apaga no directamente es un cagadero o es un lavaculo un lavaculo si se quita si pongo uno que no es se quita pues me va a tocar que mirarlo a ver no pasa nada por mirarlo a ver chequearos esta conexión al wifi que es una tontería y seguramente tal pero a ver shadows a ver vamos a ver vamos a ver un tutorial de 29 segundos chequearos chequearos a ver no veo primero es el ahogamiento eso está bien el ahogamiento es el tercero ahogamiento ahogamiento el de la espada el de la espada flechas y ahogamiento no vale pues lo he hecho mal es así este este y este las flechas es lo último vale ya está pues no sé bueno por lo menos ya hemos podido avanzar que es lo bueno eso en directo pues la gente que tal diría oye chavales decidme la solución y el chat que se sabe todo porque hay 30.000 personas viendo pues dirían es así y se acabó vale continuamos la máscara de plata está en una pequeña habitación al fondo ya estoy cerca la máscara de plata no es la que lleva el tío este ah bueno que me persigue el señor del martillo y esto se abre por el otro lado pita hombre que me viene el del martillo no lo ves hierba blanca oye y por donde es vale puedo pasar gracias pero la pregunta es por donde tengo que pasar no puedo pasar por aquí bueno igual sería mejor que me mate no porque no sé no tengo claro donde hay que ir igual es por ahí bueno que me mate ahora exploramos otra vez a ver man haz lo tuyo tiene como muchas caras ¿no? me recuerda a Lisa Trevor a ver que peaje le podemos hacer contraataques si tenemos vida de esta que forma más rara de morirse o sea si tenemos poder le podemos hacer contra si no nada vale esto no lo hemos roto munición de pistola que es muy injusto que haya que digo es que con una escopeta la escopeta no la pillé ¿no? ¿qué llave nos pedía? ¿la del monocular o la de una habitación pequeña al fondo? la habitación pequeña al fondo aquí me has poneado gigante al fondo al fondo ¿de dónde? ay dios mío vale muy bien tal lo que tú quieras vale vale esto es lo que no veía la rosa esta vale muy bien hemos roto eso podemos hacer la 13 14 xd como te mareado crack aquí ya no puede venir no no se puede agachar let it go let it go aquí está ¿cómo que queda una si ya estaba puesta ah bueno vamos a ir a por la escopeta creo que viene a cuento y es importante madre mía lo que corre está como al kilómetro por hora ah bueno joder oye agáchate puto susto bueno lo hemos hecho bien no hay queja vale vamos a intentar pillar la escopeta que estaba concretamente abajo oye esto está abierto es nuevo la máscara la tengo pero por poco apareció un gigante no jodas no puedo con algo así claro que no lo que sea que sirva de ayuda eh munición y esto si me recarga dos pues la uso hay la 10 vale voy a guardar la hemos abierto vale esto es para salir fuera que no me interesa por ahora el cuadro esto es la serpiente que nos faltaba tío la bañera gigante de la de la dimitronskins de la truskimuskis vale nos hemos dejado algo en la sala principal medicamento importante ahora si vamos a reguardar me gustaría volver al principio la verdad a ver si podemos hacer algo por aquí de todas formas esta puerta estaba cerrada por el otro lado eso es corre rose 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 marina rose marina rose marina ahora bien donde se colocaba el cuadro este no me acuerdo era en la sala donde la historia principal conseguíamos la botella de vino o había que colocarla ahí o algo de eso y chatarra pólvora más chatarra cartucho de escopeta bomba de tubo vale claro ese es el problema que no tenemos la escopeta y vamos a ir a por ella que estaba abajo la has abierto vale me gustaría volver para atrás la verdad pero si me cortas el camino no puedo otra vez a guardar por por pero aquí había un ascensor que aquí no está entonces para dónde voy por aquí claro por aquí sería tontería ¿no? porque estaban los monstruos y todo eso intento pasar por aquí estoy dando vueltas en círculo y lo sabéis es que no veo escaleras o algo o sea por donde sé volver está cortado entonces si el izan nos ha mandado por aquí bueno el izan supongo que será izan porque está también metido en la mega miseta esa o por lo menos subconsciencia nos ha hablado aquí ¿no? nos ha dado cosas no sé igual es por aquí ¿cierto? sí sí es por aquí vale vamos a pillar la escopeta que ya tocará joder los bichos no me llames ponajita desgraciado ah bueno huepa 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 game master huepa huepa hay que poner la escopeta pero necesitamos una llave o ya la tengo a ver tesoros la llave monocular puede ser sí sí pero no es parecida pero no igual vale pues ahora sí que estoy perdirigida ah sí vamos a ir a poner esto ¿no? ¿dónde era? aquí arriba puede ser rose 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 guns and rose vale este le quitamos ya está ¿no? ya what the fuck trata de volverme loca con esos puzles nope la llave triocular vale ahora sí vamos a ir a por la escopeta de una usa la llave triocular ¿dónde? es la pregunta imagino que aquí oye ¿era por aquí? no sé no sé no sé no me acuerdo vamos primero por la escopeta que es así que nos pedía la llave triocular y nos fuimos en una acá vamos a la una con esto será más fácil sí y dónde más se usaba aquí ¿no? la triocular aquí se usaba en más sitios ¿no? ¿verdad? a ver gel aura tienen el mismo andar que los enemigos normales con enemigos normales me refiero a los de las capuchas y las espadas a ver llave triocular a la hora munición de pistolas me hace esto no llegó ni harto de sopa ¿es esa la última máscara? sí pero ¿cómo le llegamos ahí? vamos por arriba e intentamos hacer ahí la de Spiderman o algo y nos fuimos en una acá vamos a la mierda no por aquí no puedo habrá que tirar objetos para luego hacer parkour que no no veo el ángulo para empezar a tirar cosas la verdad aquí debería ser aquí pero por el otro lado ¿no? otro lado al cual no tengo acceso a ver claro por aquí ya se nos va de madre y que hago le meto una granada de tubo o que hay que romper allí la flor aquella pero es que no veo más aquí seguro que se tiene que poder romper no sé vamos para abajo desde aquí sí que no podemos hacer nada no llega si no vibra no hay nada que hacer ah esto esto vale y rompe ¿cuánto? una cosa nada más tiene que haber otra ah bueno esto me lo es bajo fácil ¿no? no buen contraataque para una dos y ya debería estar vamos a hacer más munición ah no puedo debe de haber más núcleos cerca sí pero este no es pues no sé desde aquí debería ser el siguiente núcleo quita hombre necesitamos ángulo claro igual ya puedo pasar por arriba como lo voy a quitar que se ha puesto arriba vale ahora pasamos por aquí que antes no se podía supongo y supongo mal porque no aquí no es claro es este pero por aquel lado ¿cómo he llegado a aquel lado? y desde aquí no puedo hacer así hay que seguir el tubo ¿no? vale y lo rompe desde abajo estoy todo perdido nos fuimos en una acá vamos a dar una de todas formas por las dudas es la primera vez que he jugado alzado un soft rose ostras ah vale vale y llegaba todo el rato me tenía que acercar más suena a un avión cayendo vale vamos para arriba otra vez a ver si ya por fin vamos con la tecla hay que dejar caer aquello eso está clarinete vale esto es vale este me lo quito con la escopeta y esta pistola muy útil la escopeta necesitamos hacer más balas bueno ahí tenemos dos tirar munición que no podemos que no podemos que no podemos no podemos pillar la máscara casualmente se crea un caminito let's go let's go let's go ah, me han encerrado, aquí es donde estaba mía, ¿no? qué pena, le faltó un salto, una carrera y una pirueta para conseguir su cristalino premio sabía que la verdadera Rose sería mucho más enérgica sería un desperdicio acabar con usted tan abruptamente ¿le parece que prolonguemos la diversión? oh, vamos, anímese le he preparado una ligera distracción hay tanto esclerocio casi todos los brotes son falsos ¿se cree capaz de distinguir los verdaderos? se le joda el viento, señorita tic toc, tic toc ¿what? ¿o acabará siendo demorada si no se da prisa? ¿cómo voy a poder ver la diferencia? mantén la calma, yo la mantengo necesito afinar esa vista, querida solo dos minutos nada de revolonear izquierda, vale ni siquiera está cerca más abajo que el barril le voy a cagar, ¿no? no creo que sea buena idea arriesgar jajaja era este todo el rato Nesborg siguiente más abajo que el barril al fondo en la oscuridad ¿y ahora qué hago con este? hostias cagué cagué esto lo podemos skripear ¿se le joda el viento, señorita? vale, era este, ¿no? tic toc tic toc sí nos ponen balas aquí porque saben que nos van a a comer mierda no quería gastar el poder solo dos minutos nada de revolonear al fondo en la oscuridad decía, ¿no? oye, oye, oye ¿y el otro me va a ayudar, o no? ¿qué? ahí dentro este va, menos mal esto no se puede romper vaya timo el primer barril que está pintado y no se puede y encima aquí no hay curaciones ni hay nada sí, lo conseguí oye, las las partículas estas rojas te confunden te crees que tienes menos vida y puedes tender a curarte munición lo vamos a recargar que es muy útil dos de tres ¿cuántas tengo? coloca las tres máscaras ya las tengo, ¿no? vale, guay tenemos un montón de balas de pistola la pistola no es que esté siendo la polla porque no pega y de ahí que malgastemos un montón de balas aquí hay algo, sí chatarrita tengo hierba la vamos a hacer de esto me gustaría una hierba blanca de esas para recuperar el poder eso, eso tú quédate ahí mirando en plan como si nada pasare pasare o pasara bueno, munición de escopeta Messi pólvora ¿cuánto llevaré de grabación? no lo sé pero ya se empieza a notar las horas a ver es que en principio el Salud of Rose es más corto que la historia principal entonces como con la historia principal me tilteé por el tema del micrófono de shit que cuando se desconecta del cable obviamente se desconfigura y claro me creo que está configurado y no ya casi es la hora ten cuidado es un poco el proyecto Alice Alice tampoco quería los superpoderes que tenía y más sabiendo que era cosa de Umbrella y no sé qué no sé cuántos y en no sé qué película se los quitan pero luego los vuelve a tener una cosa muy rara o sea que Rose es el proyecto Alice vale let's go estos fuegos no son muy de búho negro el búho negro tenía el fuego morado vale pillamos esto habrá un final boss no sé cuánto durará esta vaina decían que 4 horas bien hecho pajarillo se ha ganado la recompensa de sobra casi parece de verdad no es cierto claro no se han timado es una réplica claro nada tan valioso podría manifestarse en este estrato realmente creía que iba a darle algo tan preciado tenía que proporcionarle a la trampa a un cebo no 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 ya decía yo digo igual se acababa aquí pero no parece que vamos a pasar por las cuatro casas ¿no? ahora empieza la diversión el lugar perfecto para su defunción ¿ah? que empiece el show por fin ¿what? ah bueno por fin una lucha bueno no esta niña no corre no corre no corre no corre vale y no tengo poder vale nos quitamos esto oye oye que me come usar medicamento claro hay que usarlo manualmente porque no hay botón no hay botón de curación está jodido porque corre más rápido ocho balas ah bueno que no puedo dañarle me lo dices o me lo cuentas a ver la idea es pegarle en el centro ¿no? esa es digo yo a ver no me agarres no me agarres admiro su tenacidad pequeña conejita aunque no corra no corra no corra ya estaría ¿no? vaya que sorpresa es mucho más peleona que el resto de conejitas eh munición de escopeta gratis esto me está muriendo hora de sazonar las cosas ah bueno más cositas eh eh ya ha revivido esos trampos munición de pistola como si no tuviese de escopeta me falta vale ¿para qué quiero volver aquí? pregunta serie no sé qué está pasando pero ¿por dónde vendrá? ah vale ahora hay que darle en la pierna bueno yo en mi puntería vale hay que estar dándole vueltas todo el rato mira mira que hago es el combate más insípido que he visto bueno es lo que hay no sé dónde hay que ir que no se salga con la suya pues ya munición de escopeta no tengo así que no hijo de puto vale que más joder el bicho por detrás ay dios mío vale ay dios mío ¿esto será el final boss del del EC no lo sé me vienen por detrás qué va a hacer qué va a hacer una super onda expansiva claro aquí es donde debería haber realmente usado la granada ¿no? a ver si aparece el man no no me agarres hombre no me agarres hierba blanca si tuviese o si tengo ah si tengo pero bueno puedo crear munición de escopeta ¿no? ¿verdad? esto es esperar a que salga del suelo ¿no? ya está GG oye el diseño de este monstruo es muy silencio rambits ah bueno y te pone una línea y se fía ya está ah no faltan más vamos a ir por todas las casas ¿no? ¿dónde estoy ahora? ¿estrato? no quiero irme no hasta que consiga el cristal estoy harta de ser un monstruo yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal entonces no volveré hasta que lo encuentre sí ¿y qué? pues muy bien let's go supongo que la ramita de los ataques especiales estos se llenará también por la parte derecha ¿no? conseguiremos cada vez más si aquí había un puente en su día y ahora vamos a donde la ventriloquia ¿siga dónde está el cristal? ¿qué es esto? oh no a ver y cringe ¿quiere ser mi amiga? oye y pistola tengo ¿no? sí de hecho lo que debería hacer es ponérmela esta arriba como se ha hecho de toda la vida juraría que he visto estos monos antes pero ¿qué demonios? vamos a jugar mal rollito la Benebientus sí tiene pinta de que vamos a pasar por todas las casas entonces no dura cuatro horas dura más ¿qué coño? que ponía no lo he visto algo parece diferente el ascensor por ejemplo oh wow ositos 5 de enero hoy ha sido mi primer día en el colegio no lo tenía de ir lo que es el diario de Rose esto es no has dicho lo que es aquí falta una cosita que no tenemos habremos pillado todo lo de la casa de la Dimitronskins que hace aquí una foto mía oh wow que no es muy diferente a la actriz de Ashley debería haber tocado eso o no es de fiar hola del recreo olvida esta chatarra mis cosas what hay que hacer lo mismo que hicimos con Mía en la historia principal tipo necesitamos unas tijeras para abrirlo a ver aquí no hay nada debería ir por aquí por donde escucho un bicho tijeras cortar peluche vale pero donde hay tijeras aquí una contraseña que no tengo aquí si es para esconderse estará el bebé también o algo está cerrado seguramente haya un bicho y me va a llegar un susto que flipas cerrado por dentro por aquí he venido tiene que ser por aquí a fuerza aquí la contraseña ni idea 44 habrá que pillar todos los números ¿no? voy a dejar un 44 puesto por si acaso vale y en el papel que había aquí por detrás la taquilla llena la foto está en la tontería la taquilla llena la taquilla es esto ¿no? a ver yo pensaba que era para esconderse 02 y la mesa no ha dicho la mesa está llena de cosas esta mesa dice a ver cubierto de cosas a ver es que todos los escritorios aquí están cubiertos de cosas en el café puede ser oye tienes que estar gimiendo todo el rote hija mía en plan uy qué miedo ya sé que te da miedo en el escritorio no hay nada ah 66 66 o 99 digamos que 66 pues no sé ahora hay que averiguar el orden ahí está las tijeras vale oh dios se viene un monstruo que no sé lo que va a ser hemos visto las sombras se caen aquí los pedazos bueno en fin cositas tengo miedo vale y esto va a ser para la puerta sí ¿verdad? ah bueno no ¿what? ¿otra vez? ¿y ahora qué? Lucy voy a conseguir que está el fuego del campamento vale aquí nada vale pues hay que encontrar cosas que poner aquí primero vamos a entrar a esta sala no esto no es ostras la muñeca eso no lo tenía yo antes ¿no? no muñeca posee dos hostia hay más sitios donde poner cositas nadie quiere ser su amiga vaya fracasada vale Lucy tal no sé ¿y esto? vale pues aquí supongo que no hay que poner nada puto susto de mierda vale aquí va Lucy y aquí la otra si no pone nombre bueno hola algún día me perseguirá esa mierda seguramente sí y se vengan los sustitos está cerrado vale eso sigue ahí entonces aquí debo de poner alguna muñeca ¿no? de todas formas nos faltan muñecas será así no lo sé y como no lo sé me cago encima encender fuego al campamento esa está bien puesta porque es Lucy y la hemos puesto donde ponía Lucy pero que nos faltan muñecas es un hecho me gustaría que hubiese un guardadero aquí cuarto de Jimmy tengo que jugar con los muñecos Lucy y Catherine ostias ahora he dejado las muñecas en otro lado que no es ¿o qué? ¿la otra cómo se llamaba? catherine vale entonces hay que pillar a Lucy y catherine y ponerla donde la cocina y tú bicho no te muevas que estás ahí de pie vale vale una aquí y la otra aquí llave roja llave roja llave del cuarto de Jimmy que eso estaba aquí se va a complicar y eso lo hagamos y eso lo hagamos todos Leritka hostias a ellos si fuera esta muchacha estaría giñao pero más que ella incluso muñeco pose 3 y para qué lo coges ¿cómo se llama el muñeco este? no tiene nombre es un clown people clown ah bueno ahora nos va a perseguir la muñeco esta todo el rato como si estuviera sujetando algo con ambos brazos va a ser ahí a ver quiero interactuar ah es por el otro lado vale 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 pero no va a ser aquí va a ser donde el regalo ¿no? hay dios el aura puede ser aquí igual hay que traer los otros muñecos también aquí que tiene toda la pinta empezamos con dos luego ya tenemos tres pues ahí habrá que poner esos tres y cuando tengamos cuatro pues aquí efectivo y Wanda vamos a ir será al revés mierda vuelto a poner la misma vale esto está bien otra muñeca con pelo negro vale ya tenemos cuatro ahora por descarte hay que ponerlas aquí de puta puto susto a ver esta no es Lucy ¿no? vale aquí imagino que estará la otra niña tal solo señala o qué no creo que está mal dio al clown Lucy está bien puesta esto no está bien yo creo aquí falta otro muñeco que esté agarrando tal anda mira era así en serio que te jodan vale coger el teléfono hay un guardadero en serio pero bueno Raúl aún buscando ese cristal bien te ayudaré sube al ascensor y ven a verme a mamá no le va a gustar que te esté ayudando ¿quién eres? el caso es que no va a ser fácil llegar al ascensor ¿verdad? nos va a perseguir a los let's play no sé qué nos va a perseguir los maniquíes ¿a que sí? ay Dios mío Jesucristo ni me lo he pensado no tiene corriente qué casualidad vale eh vamos a guardar aquí ah bueno que no nos coja el maniquí ¿no? ¿dónde hemos dicho que hay que ir? vale vale si no le apartamos la mirada no pasa nada me iba a coger la guarra vale no pasa nada no pasa nada vale escondite inglés y mueve la mano ni los pies perra le falta un cacho de culo aquí puede entrar Dios mío es tuyo pero vale escondite inglés bitch no puedo hacer nada ¿no? voy así para atrás camina hacia atrás el hombre hacia atrás camina hacia atrás el hombre hacia atrás voy más rápido de lo que tú das camina hacia atrás el hombre hacia atrás camina hacia atrás el hombre hacia atrás voy más rápido hostia hay más escondite inglés sin mover las manos ni los pies y si me agarra una de estas, ¿qué pasa? oye, que ya no es una, ya son varias camina hacia atrás vale, me pongo aquí y no me pueden coger ah, no funciona, son puta madre ¿por qué haces esto? quieres el cristal, ¿verdad? ¿tú sabes dónde está? he reunido a algunos amigos para ti entreténlos y te lo diré ¿qué amigos? no mames, güey WTF, soy chiquito oh, tremenda máquina de guardar podemos ser escondite ¿es capaz de llevar hasta aquí sin que te atrapen? en principio voy a guardar no jodas, güey ya se nos está yendo de madre ¿se mueve el qué? no veo nada no puedo dejar que me vean me imagino que debo seguir por aquí y pensaba que ostras no, no, que me ven, que me ven ay, me apuñalan lo normal bueno, la pequeña Rose está un poco apuñaladita esto no lo puedes saltar, ¿no? porque eres inútil hay que subir por aquí me van a ver como odio las misiones de sigilo en general en cualquier videojuego no, si el sigilo está guapo, los cojones vale, sitio nuevo hostia, que viene por ahí ¿puedes, por favor, activar esta veina? tiene un alcance muy limitado bueno, si deshaces esto estaría guay veis como la están poniendo, ¿eh? ¿cuántos hay? sin pena estoy lista tiene que haber alguna manera de pasar mierda ah, me apuñala a mí let's go ah, no tengo objetos madre mía, ¿cómo anda, no? pues igual palmo me han apuñalado todas las que había y ahora no veo un culo no me digas no me digas que no llega ah, me he curado solo con el tiempo a ver si caen vale, Messi buena distracción, la verdad y eso que me ha abierto por aquí el camino ah, bueno ¿y por dónde voy? opa, Gemma Style la hija de puta me ha pegado un susto que flipas si no me veías pues nada, reintentar ha bajado la dificultad no creo, ¿no? ¿sabes lo que les pasa a las niñas que no se portan bien, ¿verdad? en fin bueno, avanza uno, dos a ver hasta dónde tiene que llegar para que pueda pasar yo save o hierba blanca menos mal no que me ven una puñaladica más y me muero y si paso por debajo no puedo pasar por debajo estoy faket claro, igual le tendría que haber disparado con la magia igual eso pretendía el juego que haga estoy very faket creo que el dormitorio está por allí más hierba blanca o sea, pretenden que las estunees sí o sí efectivamente oye, no te habías tuneado perra en este tipo de misiones da igual la dificultad a la que estés jugando porque es igual o sea, si te pillan te pillan en fácil en experto en medio mierda bueno me toca que cojear me pilla igual mira, encima nos roto esto así soy va a dar toda la vuelta en serio para pillarme o sea, aquí o me pilla o me pilla espero que no se dé la vuelta capaz será vale, si me quedo aquí aquí se da la vuelta no estoy en su rango en principio ahí se girará para la derecha vale, guay y ahora simplemente esperar a que se dé la vuelta y poder avanzar así que nada enjoy this y me ha pillado no me jodas no puede ser que me pille esta cosa no puede ser que me pille esta cosa no puede ser que me pille esta cosa vete a tomar por culo bicho nadie quiere a Rose porque es un monstruo sus poderes me dan asco como su padre por eso no tiene ningún amigo basta sabes que es verdad pero ¿qué le pasa? tiene miedo mírala teme en que podría convertirse oh dios estás tú que sujetas eso con este tamaño mides 3 centímetros si esto es muy terror japonés mola pero no es un recién ahí dijo ese pinche chucky oye ¿y ahora qué? callados pinches bichos que nos calláis Michael le llama o sea es claramente Ethan no hay ningún Michael es Ethan inviernos ya no puedo soportarlo más ¿por qué hablan de mi padre? ni siquiera lo conocí no no lo sé no sé nada sobre él por desgracia lo que sé es que murió protegiéndome a veces trato de imaginar qué habría pasado si no hubiera muerto me habría enseñado a montar en bici me explicaría los deberes me leería por las noches habría estado a mi lado orgulloso de mí a veces cuando tengo miedo de algo intento pensar en qué me habría dicho él ahora estamos en la casita ¿dónde estamos? esto me suena creo he estado aquí antes vaya decorado ¿qué hay? ¿una fiesta? me viene el hipo eso es que llevo ya bastante rato jugando a ver por hacer decorar el salón listo comprar vino poner una cocina sí en su despacho en su despacho estaba arriba ¿no? le viberón me gusta tanto que nunca tiene bastante ¿qué es esa voz? ¿es ¿papá? en sí esta debía ser mi casa cuando yo era un bebé antes de que llegase Chris Rosteo a pegar de tiro Rose es muy especial con las comidas solo le gusta el puré de frutas supongo que siempre me gustó la fruta puré de frutas fruto asco ¿no? sí un guardadero no sé cuánto quedará The Sadduce of Rose la verdad voy a ver si te fías de de internet pone que dura entre 3 y 4 horas y la historia principal del juego entre 7 y 8 horas pero claro tú la historia principal del juego si le quito las cinemáticas te lo puedes hacer en 3 horitas esto está un poco hecho unos zorros y el regalito ¿y ahora qué? hay que cogerlo no esto según la historia principal era un regalo de de los abuelos de Ethan o de Rose que bonita esto es mi cuarto oh wow tanto ha crecido que ya no le cabe esta ropa no puedo creer lo pequeña que era claro creo que Rose tenía como crecimiento acelerado eso no se puede hacer con Ethan porque Ethan se gira el cabrón se parecerá a mí cuando sea mayor parecía tan feliz ahí han tardado en cargar las texturas una llave de la cómoda de cuál anda que no hay aquí Rosemary Winters feliz feliz medio cumpleaños Rose mi regalo es una promesa siempre estaré contigo pase lo que pase estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día si tienes pesadillas te cantaré una nana para que te duermas bueno tiene las manos de señora de 90 años también te lo digo oh es Evelyn no 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 Michael ayuda Michael que cojones haces esta aquí te cuento algo esa cosa que buscas no está aquí no no tienes el cristal purificador pues claro que no oye está un poco llena de mierda ¿no? está más adentro mucho más adentro pobre Rose no puede confiar en nadie ¿por qué estás haciendo esto? nadie te quiere y cuando mueras a nadie le importará basta de juegos escapa de la casa ¿qué? ¿qué? esto 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 era malicia de esta de Evelyn o como se llame ah bueno me atrapan me atrapan me atrapan me morí parecía parecía la papilla esta que suelta Evelyn pero era como roja lo que no sabía yo es que es la misma la misma papilla basta es que si fuera la misma la misma la misma debería debería soltar los bichos de recién el 7 ¿no? digo yo ¿por qué te quieres solo a ti? ¿de qué hablas? a ver open da tol en serio me va me va a atrapar otra vez no puede ser verdad si el rango no da para quitar esta mierda ¿qué le hago? modo foto a ver ¿qué podemos hacer? nada literalmente nada basta de juegos rambits vale muy bien este salseo si que me interesa que se encuentren en estas dos está curioso venga va abre otra vez lo mismo pues nada vamos a morir como Krillin aquí basta de juegos voy a hunderte yo fui la primera me alegro ¿primera? ¿por qué te quieres solo a ti? ¿de qué hablas? ¿debo darme la vuelta o qué mírate no sirves para nada ¿qué le hago? ¿en serio qué problema tienes? he hecho bien en darme la vuelta supongo que sí herva blanca tal no sé qué o sea la ventrilucua puede ser que sea Evelyn todo el rato con tantos amigos y aún insatisfecha oye ya basta ¿no? ¿a dónde crees que vas? oh mira aquí está tu familia me tiro muere muere jodo con la Evelyn está loca del coño a ver déjame pasar ah socorro jesucristo ahora sí ¿no? se supone que morirían y se unirían a mí suelto tiene cara de chucky el albelín la ha reventado de prisa madre mía cuánto salseo en un momento Evelyn esa niña o sea la mega miseta es Evelyn todo el rato aún no podemos salir falta guardar la partida de hecho me voy a tomar este porro usa tus poderes contra ella te ayudaré cuando la debilites claro el kamehameha padre e hijo ¿no? de toda la vida lucha contra Evelyn esto te ayudará ¿el qué? mis cosas asegúrate de estar lista bueno lista lista del todo no estoy ¿dónde están mis cosas? eso ayudaría una escopeta una pistola o sea el jefe final de este DLC era Evelyn me parto los cojones nunca escaparé y hace lo mismo que en el 7 pero en cutre que me revienta vale me está reventando y no me deja hacer el super poder ahora usa tus poderes ¿cómo que ahora? me ha matado muy de gratis demasiado de gratis cuidado con su racha de viento eran más espectaculares en el 7 pero bueno me he portado muy bien this way ahí ha bajado la guardia ¿no? ¿y ahora qué hago? no he terminado cuidado ¿y dónde está? ah se teleporta no están obsesionados con la maldita house sorpresa no no vale cuidado donde pisas si no hubieras todo habría sido perfecto bueno será tu opinión haduquen hay que abrir esto como es obvio ostia ostia hostia ostia hostia espero que no me dé vale que tire su cosa y ahora debería poder a ver Evelyn relajar la raja está en cólera mete tres a la vez bueno, pues te meto el caduque toma muertísima ah, bueno, se ha quedado relajada, relajada no está guapo de hecho es Goku ¿sí? no te ridas, Rose busca el cristal salseante, cuanto menos salseante, cuanto menos Michael ¿estás ahí? ¿estás ahí? Rose, cuidado él él me ha salvado pero a qué precio esa voz es mi padre es Michael que no es Ethan Ethan inviernos esto ya tiene que ser el final ¿no? a ver, si hubiese sido el final contra Evelyn hubiese estado ya perfecto pero claro, eso te iba a decir si no tengo ni la llave ah, bueno ya tengo mis cosas munición de escopeta como que no hay mal munición de pistola muchos nos están dando ¿no? para estar aquí ¿dónde estoy ahora? hostia, estás en Desestrundon obviamente claramente Desestrundon ¿qué es eso? siento como si algo viniera de allí vale esto es el village eh Ethan Ethan pero Ethan con gorra Ethan no lleva gorra ¿ha dejado cosas aquí? no, ¿verdad? se ha ido por aquí eso es lo que decía yo en la historia principal que aquí en este sitio se hacen ir para nada porque no hay nada aquí por lo menos se han puesto un medicamento igual que en el castillo ah, no es Ethan es ella ah, bueno vale me sobra la munición de pistola bueno igual no tanto munición de escopeta vamos a recargar esta es la madre Miranda vale se ha apartado esto necesito ese cristal ¿y dónde está? where are you going Leon registra la cueva ¿cuál cueva? esto no es la megamaceta esa es distinta de aquí es de donde vienen esas copias claro a la Alice en las películas también la copiaban así así que todo aquel que se reía de las películas de Resident Evil de Mila Jovovich ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿le veis ahí el sentido ya o no? porque yo en su día supe vérselo os recuerdo que los acontecimientos de la primera película de Resident Evil son bajo el el laboratorio de la mansión Spencer y claro cuando acaba la película se escapan del laboratorio y ahí es donde empezaría el Resident Evil 1 he estado experimentando la posibilidad de manipular las conciencias vale ya sabemos lo que es ¿veis? pasa igual que en la en la historia principal el salseo está en una sala muy al final del juego ya con Chris cuando salvas a Mia y te ponen ahí todo el salseo en 50.000 documentos todos pegados unos a otros interesante de leer hay espacio en tu inventario ¿cómo que no? y qué tiro ¿se puede hacer de drill no? hago así hago así y hago así esto no habría que pegarle de tiro así ya está y no hemos guardado sí había un guardadero aquí ¿qué te dan si te pasas el DLC? que no hay ropas extra o algo así es un poco como los mercenarios del Resident Evil 4 ¿no? que está el modo pero desbloqueas o lo desbloqueas el cañón de mano y ya está ¿no? antes en el original había como un arma gáser o no sé qué igual le damos a los mercenarios de este porque puede ser que esté la Dimitrovsky para jugar con ella que sí que estamos muy cerca ¿por qué la sigue llamando Michael si ya sabes que es Ethan inviernos? un altar de Resident Evil 4 a ver Dios oscuro que vives entre nosotros en el cual vivimos tomamos de nuevo el mundo y damos gloria a madre Miranda y esto era Evelyn es una estatua si parece muy morir es vivir y las plagas una loba como tú unos tapativos como yo ahí está el cristalito funciona oh Dios mío significa esto que soy normal pues madre Miranda he esperado mucho tiempo para verte ¿Quién? eres tú mi nombre es Miranda te has vuelto tan poderosa demasiado como para derrotarte directamente así que tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad ah bueno que bien ¿no? ningún paralelismo con el proyecto Alice o yo dije ese que era una ilusión muy convincente ¿no es verdad? no puede ser ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva ojo se ve que flipas incluso diría que mejor que en la historia principal ah bueno que nos persigue ahí le hemos visto la cara a Ethan juntos ¿no? a ver Ethan haz cosas de Ethan bueno se de corre a esta muchacha vamos Ethan corre más que esta tía eso está claro lo cual no tiene sentido porque no le pesa el culo gracias ¿por qué no me dijiste quién eras? ¿por qué me dejaste llamarte Michael? para facilizar las cosas tenía que protegerte y ahora no es paranoia o que le eches siento haberte dejado sola pero buscaba una salida yo también tengo una escopeta y lo hice estamos cerca rojos ¿qué hago? ah no tengo poderes claro esta tía me quiere hacer el culilingüis vale si viene el final boss la miranda no puedes escapar Rose ¿cómo que no? baby fine resistente como siempre papá Rose es tu oportunidad vive una vida normal con amigos nadie volverá a insultarte jamás pero Rose vete ya no quiero dejarte lo sé lo sé te quiero pero necesito que estés bien así que confía en mí sal de aquí mucho salseo para tener a un final boss de frente ah la han atravesado pero bueno quizás no es como de plastilina tiene el hongo ese no le ha hecho nada en verdad no cagaste vale 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 ojo cuidado eh me puedo me puedo cubrir oh what madre mía tenemos el ultra instig bueno y la de la munición absorbe proyectiles bueno absorber ¿y por qué no me cubro? absorber los proyectiles vale lo pillo no te resistes no te denuncies a la reina toma anda que bueno yo lo permitiré como que absorbes la magia pero claro gastas tres bolas a ver abajo cuidado no veo un culo es una E ¿no? igual no no tiene pinta de que tengas posibilidades contra esta muchacha si ahora te esquivo y no pasa nada es que claro esta mecánica en un Resident Evil es un poco abusar ¿no? por eso has de ser tú tú eres la única que puede devolvermela no importa lo que fueste lo que tenga que tener yo conseguiré mi propósito oye oye te hago así y te destruyo pava me gustaría tener más munición la verdad imposible vale ahora toca que farmear otra vez poder no hay no hay final feliz para ti dijo la bruja malvada al final de su reinado ostras no es mal que tenemos las mecánicas de esquivar buen 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 bueno la he pillado ¿o no? voy a curarme obviamente he dicho que voy a curarme obviamente Así es Claro, como le doy para atrás Para hacer un dash Pues hace lo de darse la vuelta Y es como me las estoy metiendo por el culo Las bolas estas A ver, ¿dónde vas a aparecer, señora? Como era, para adelante y así Ahí está Parece como agua, ¿no? ¿Qué es esto? Es una paliza Se aplica en los bosses finales Cuando se te desbloquean todos los poderes Una maravilla Cien balas que tengo Oye, ¿qué ha pasado? Me va a matar Me ha matado Me he curado Estaba pensado para que me dé Una paliza Que le está dando el poder del amor Y de la amistad Cuenta con ello No entiendo Vale, me vas a tirar Claro, es como Evelyn Pero en buena Claro, es como Evelyn No soy anfitriona Ni una maldita copia Soy yo Pero en negro, ¿no? El poder Y esta tiene como las ramas esas En blanco Claro, Eva Era la hija Pero el intento fallido Es Evelyn ¿No? Eh, cariño Oh, Dios mío Eres tan mayor Y aunque tú No me lo vieras Yo siempre he estado contigo Y tan inviernos Por haberte protegido Todo lo que hiciste Fue proteger No Esta vez no Perdiste tu oportunidad Lo siento mucho No Fue mi elección Y no me arrepiento de nada Si te hubieras dejado Nunca habríamos tenido esta oportunidad De hablar Cara a cara Todo está bien Todo está ok Estoy bien Estoy tan orgulloso Tan orgulloso De ti Te quiero, Rose Yo también, papá Y ya está He vuelto Sí Los efectos de las drogas Gente He vuelto Papá Papá Ya está No es el final del cuento The Shadows of Rose ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna Está muy lejos Espera ¿Y si tuviera un cohete? Vale Entonces podrías tocarla Pero estaría muy fría A ver Hay que estar atentos a esta escena Porque Según dicen Sale Ethan Al final Un segundo O eso de lo que se habló En su día Así que Voy a intentar Decir ahí Pero no lo sé Y como no lo sé A ver Ethan Chongo que se muera Le han cortado una pierna Le han cortado un brazo La mano Feliz cumpleaños Le han pasado mil cosas No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Y ahí seguía el crack Hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale Era una broma Rose Podría mostrarte cosas Que ni Chris Sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate Rose O sea Están deseando matarla En cualquier momento A la que se le vaya Un poco la pinza Te pareces mucho a él Lo sé La verdad es que El efecto de la piel Es como si lo hubiesen Cogido con un cubo De maquillaje Y se lo hubiesen tirado En la cara Para que se note Todo más No sé Es muy raro Es allí Aquel Es Ethan Aquel El que está al lado Del coche Eso es lo que decían Que se daba a entender Que Es él Pero no se sabe No se puede saber A ver Le hicieron como 50.000 kilómetros De zoom Y decían que sí Pero Hasta el siguiente Resident Evil No se sabrá Bueno pues hasta aquí El DLC De Shadows of Rose Espero que os haya molado Si es así Pues ya sabéis Compartir Dejar un like Y toda esa vaina Lo he grabado de una No como otros Que lo han Subido en varios trozos Pero ya sabéis Que más trozos Más monetizar Y todo más Así que vamos a Esperar A ver si hay zona Post crédito Porque no lo sé Imagino que no De hecho Puedo parar La grabación A ver Y cuando se acabe La musiquita Esta La miramos Vale A ver si hay algo Después de los créditos No parece Vale 2 horas 47 Más las cinemáticas Los 15 20 minutos más D dificultad normal Eh No he visto Que me han dado Maldita sea Pues nada Hasta aquí El DLC De Shadows of Rose Espectacular